Hola, ¿cómo estás? 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 ¿Cómo estás? Buenos días, Venezuela Yo sí me sabía que esto me estaba transmitiendo mi bollo Pero sí, la tengo aquí al lado Hola, ¿cómo estás? Hola ¿Qué es eso? ¡Gatón! 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 ¡Hola! ¡Hola a todos! Ya estamos desayunando para empezar mi fotografía en el día ¡Amén! ¡Gracias! Estoy desayunando con mis vietnans ¡Dale hola! ¡Hola a todos! ¡Hola, ¿verdad? ¡Hola! ¡Hola Venezuela! ¡Hola Venezuela! ¡Hola Venezuela! ¡Y este vietnano! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Francita! ¡Te quiero mucho! ¡Muchas gracias! ¡Ya tenemos nuestras fotos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aprovechando aquí para agradecerles por el regleto que me dio tengo en la cartera pero ya me lo voy a poner Sí. ¡Muchas gracias! ¡Lo he empezado a leer todo! ¿Cómo los leo? Es que son muchos. Me$%& Arregar, Urlain, Urlain... Son muchos. Los voy leyendo así como saltados. Sí. Es inglés que aprendí en la escuela, Lourdes. Sí, estoy disfrutando muchísimo. Estoy compartiendo mucho con mis compañeras. Estoy conociendo a cada una de las películas. Estoy conociendo. Aprovechando para practicar mucho inglés, para activar el oído, para soltar un poco más la lengua, y hablar con más fluidez, y aprender más del idioma. Ya terminamos de desayunar. Estamos esperando para empezar con esa... Es mi día de... ¡Ah, que es la minera! Te quiero. Bueno, yo intento hablar inglés, porque hace un año fue cuando empecé a estudiar inglés. No lo hablo perfectamente. Pero me comunico con ellas y me entiendo. No lo entiendo. No lo hablo perfectamente. No lo hablo perfectamente. No lo hablo perfectamente. No lo hablo perfectamente. Ay, sí, ma, yo también te amo. ¿No? Gracias. Venga, va a tener que estar haciendo en vivo. Bien. ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Vente! Yo me lo imaginaba. ¡Es que me lo imaginaba. ¡Es que me lo imaginaba! ¡No me agradable! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Y en Napa! ¡Hai! ¡Ecuador, Barbados! ¡Y bye! Por lo tanto, en Puerto Rico hay tan fans de este universo Así que... Cada vez me pongo fotos Es la misma aquí Es la misma Quiero que vean la vista ¿De la foto? Aquí Es hermosa Dice hola Mayamar Dice hola Veneza Veneza ¿Qué es la vista? La vista es la vista ¿Vale? 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? I love you ¿Quieres hacer algo malo? ¿Quieres hacer algo malo? ¿Quieres hacer algo malo? ¿Quieres hacer algo malo? I like it I like it I love you Aprendí esto en el mismo universo Un corazón Un corazón ¿Quieres hacer algo malo? ¿Puedes hacer algo malo? ¿Quieres hacer algo malo? ¿Quieres hacer algo malo? ¿Quieres hacer algo malo? ¿Quieres hacer algo malo? No, creo que la más joven es mi casa que tiene 12 años Te voy a matar amiga ¿Por qué? Hicimos los corazones y estaban que te movías ¿En serio? Te lo juro Dañé la foto No, amiga ¿Ves? Esa está bien Esa está más decente de todas Esta es esta Esta es esta Ok, cuando veo a Missy de Seize me tomo una foto con ella Sí, esa ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Claro! Claro que he platicado con Andrea Bueno, es que estamos todas regadas porque estamos en el desayuno y por allá hay otras mesas donde hay otras candidatas ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Mi rubi es... Chile ¡Hola, Maru! Gracias Gracias Yo también los amo mucho Me lo enseñó a hacer mucho ¡Hola, Maru! Kiara estaba por aquí hace un rato está haciendo un live también vino a saludarlo No ¡Claro! Filipinas, ok, cuando estés junto a ella me tomé una foto, perfecto. Lo que pasa es que estamos teniendo distintas actividades porque nos dividen, nos dividen en pequeños grupos y algunas van a hacer canciones de fotos, otras van al templo, otras pasean. Por ejemplo, hoy a ella le toca hacer fotos y a mí me toca hacer otras cosas. Por eso no siempre estamos juntas, pero somos demasiadas. 95 es el grupo más grande. 95. Yo me quedaba loca cuando las saludaba a todas y yo, guau, no termino de saludarlas. No, 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 soy la más joven. La más joven es Kazajstán, que tiene 18 años. Bueno, la lista de las fotos es muy larga. Yo he intentado tomar una foto con todas, pero son muchas, son 95. Entonces me dicen con Albania, con México, con Colombia. No, 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 no. Ay, a mí me encantó. El moño me encantó. Yo se los mostré. Es la primera vez que me hacen un moño así tan grande, tan espectacular. Pero no se preocupen, es el cuarto día. Yo voy a ir probando otros looks. Voy a ir haciéndome cola, voy a ir haciéndome... Crensas, más moños. Yo mido un metro setenta y seis. Esa es cinco ocho. Mira, es bellísima. ¿Sí? Mi mejor son todas. Mira, yo desde que llegué a mi universo no quise crear como un grupo aparte del grupo de 95 chicas, porque es como que desagradable estar divididas por pequeños grupos. Entonces yo decidí sentarme todos los días en una mesa distinta, con diferentes compañeras. Primero, para hablar inglés. Segundo, para conocerlas. Y tercero, porque quiero disfrutar de cada una de ellas. Ay, un saludo. Hola, Franco. Ay, yo también te amo, ellos. Té. Hola, las kinesas y bueno. Ay, Miss España, me llevo súper bien con Ángela. Ángela es mi compañera de vuelo desde Francia hasta aquí. Es una mujer súper dulce, súper encantadora, demasiado tranquila. Dios mío, es muy graciosa porque tiene muchas ocurrencias. Y yo, yo la amo, la amo. Se llano mi corazón. Ay, miren. Por allá está mis Costa Rica, mis Kosovo y creo que mis India. Sí. En esa mesa están. Hey, girl. Hey, girl. Say hello. Hi. 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 Hola. 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 ¿Qué dice? Bueno, yo estoy disfrutando mucho este concurso. Lo estoy disfrutando con todo mi corazón. Apenas llevo cuatro días. Ya. En, en... ¿Cuatro días? No, yo llegué, yo llegué, yo llegué, no, pero yo llegué, yo llegué, no, pero yo llegué. Tú llevas cuatro. Yo sí llevo cuatro porque yo llegué el viernes. No, yo llegué el 30, que fue el jueves. O el viernes. Bueno, eso me, eso, ella, es tres, yo llevo cuatro, yo llegué el 30. Ah, yo llevo, yo llevo cuatro. Yo llegué el 29, tú llegaste mi segundo día de regreso. No, yo llevo, yo llevo cuatro. No, yo llevo cuatro. Son poquitos días. Saludos. ¿Sabes qué? Mira, Kim Estefanny está hablando con Vietnam. Y Vietnam me comentó que yo tenía un clip. Ok. ¡Suscríbete al canal! Ay, yo la amo a ella porque se toma diez mil fotos y las mil fotos son espectaculares y las diez mil fotos la publican. You take a lot of pictures and then all pictures are amazing. No se imagina, esto es lo máximo. Y Costa Rica. Costa Rica, Miss Italia y Miss Kosovo. Ok, bueno, entonces Vietnam me dice que tenía un club de fans muy grande, que siempre subía fotos de ellas. Bueno, entonces no te recuerdo que sí, que los amaba, que siempre me apoyan. Así que han llegado hasta Vietnam. Tiene un alcance inmenso. Yo tengo diecinueve años. No, ya comí. Ya comí y ya desayuné. Gracias. 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 Gracias.